La Bandosa presenta Este domingo 16 de diciembre, 9 de la noche Llega desde Jerez, Zacatecas La consentida de Villa Hidalgo Banda La Chacalosa Porque te quiero, niña bonita Porque te adoro, por ser tan linda Soy de mi vida, mi adoración Banda La Chacalosa de Jerez En la sierra me les pelo Y en el agua soy un pez Tengo talento y agallas Yo soy nacido en Jerez Banda La Chacalosa de Jerez Y con ellos llega el Movimiento Alterado Más alterados que nunca Activos y al cien Estación Orteña Pues rumbo a la finiquera Mi gente me está esperando Estación Orteña Se escucha La balacera Cuando suena la tambora La fiesta se vino en gran Este domingo 16 de diciembre, 9 de la noche En La Vanidosa Preventa 80, aquí ya 100 Te esperamos La fiesta se pone buena La noche es larga La banda to...